Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackear Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la feza, ella la heza Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Día 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Día 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona pasó un todo domingo La Rosalía Omega 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.